Con periodo oficial hasta el próximo 7 de marzo, las rebajas llegaron a principios de mes a un comercio local tocado por la crisis y la contención de gasto. Al menos a eso apunta Apimeta, la asociación de pequeños y medianos empresarios de tarifa que coincide en hacer una mala lectura de la pasada campaña de Navidad. El comercio local, agrupado en el colectivo, registró menos ventas que el pasado año por las mismas fechas. En algunos casos, la reducción del consumo alcanza incluso el 50%. Por eso, para algunos, las rebajas de invierno contribuyen no solo a dar salida a las mercancías. Se trata más bien de crear situaciones para reactivar el consumo y garantizar así algunas ventas que de otro modo no se darían. Ya hemos comentado en algunos medios que este año el empresariado ha sufrido pérdidas muy importantes en lo que tenía previsto la campaña de Navidad. No ha sido para nada como lo tenía pensado. No se sabía que iba a ser mala, pero ha sido peor de lo que se esperaba en un momento. Hemos hecho un sondeo, nos hablan de pérdidas que rondan en algunos casos el 50% respecto al año anterior. El volumen de negocio ha bajado en ese porcentaje respecto al año anterior, que ya fue un año malo. Con lo cual, hay otros que hablan de las pérdidas van en torno al 30% o al 50% respecto a la actividad del año pasado. Y por eso se ha puesto mucha expectativa en las rebajas. Tampoco se está viendo que haya mucho consumo. La gente estamos viendo que está muy reacia al gasto. Y bueno, pues tampoco está siendo la rebaja, se está recuperando. Pero bueno, sí está suponiendo un cierto alivio respecto a la situación desde donde se venía, que era bastante mala. Pero la contención del gasto en las economías domésticas tiene otra lectura que también preocupa al empresariado local. Y es que la reducción de ventas ha llevado a algunos a plantearse el cierre de negocios por imposibilidad de afrontar los costes diarios. Otros han optado por el cierre temporal en un modelo de estacionalidad de la oferta con el que el empresariado no se identifica. Y es que precisamente la desestacionalización del turismo ha sido y viene siendo un reto a conseguir por el tejido empresarial. No está remontando la temporada porque es prácticamente imposible, pero sí se ha notado un cierto consumo. Pero que en líneas generales la gente está reacia a gastar. O sea que nosotros siempre animamos a que se produzca, a que la gente consuma, porque esto es todo, como siempre comentamos, un círculo vicioso. Si no gastamos, el empresario no tiene recursos y se ve obligado en muchos casos a cerrar el establecimiento y como ocurre ahora en la época de invierno, que estamos viendo como muchos establecimientos se ven obligados a cerrar porque se encuentran sin actividad y el empresario no puede soportar el gasto que le supone el mantenerse abierto cuando no hay ni venta ni hay gente y todo eso supone un problema. El empresario, su idea, su objetivo sería permanecer abierto siempre y que siempre en tarifa hubiera actividad y hubiera negocio y hubiera afluencia de gente como para permanecer abierto. Pero ante situaciones como las que se están viendo ahora, que no hay mucho público, pues muchos se ven obligados a cerrar el establecimiento y empezar en la temporada siguiente ya más de cara al verano. El periodo oficial de rebajas en Andalucía se extiende desde el 7 de enero hasta el 7 de marzo.